Los valores como categoría especial del reino de los objetos ideales. Los valores son cualidades ideales inespaciales e interporales que captamos mediante la intuición especial no sensible llamada estimación. Por ello la justicia de una ley, por ejemplo, es una cualidad ideal que tienen, no forman parte de esos objetos. Los valores son a priori, o sea, independientes de la experiencia de los objetos reales. Los valores son objetivos, constituyen esencias ideales con validez propia y necesaria, porque no forman parte de sus soportes legales. Los valores no están en el objeto, sino fuera de él. El cuadro es bello, la belleza es independiente y puede desaparecer del cuadro, pero el valor continúa existiendo. Los valores de la acción son los valores éticos y de conducta, entrañan siempre un carácter bipolar, porque en forma correlativa se debe pensar los valores positivos o negativos. El valor positivo se postula como un deber ser y el valor negativo como algo que no debe ser. Los valores jurídicos, concepto, son aquellos que los hombres deben realizar en la sociedad mediante normas cuyo cumplimiento puede exigirse coercitivamente. Características de los valores jurídicos. La bilateralidad solo se verifican en las relaciones entre pluralidad de personas o entre situaciones de convivencia. Esta es la condición necesaria para que un valor de conducta pueda ser considerado como valor jurídico. Enumeración de valores jurídicos. Orden, seguridad, paz, poder, cooperación, solidaridad, justicia. La justicia, valor supremo o central, determina la armonía y equilibrio de los demás valores jurídicos. La justicia, su etimología, tiene el mismo origen de yus en la época romana. Los conceptos de yus y justicia actuaban juntos. Asecciones. En sentido corriente, la justicia significa exactitud, conformidad de una acción o cosa con otra. En sentido técnico, justicia se aplica a las relaciones entre personas. Es el principio regulador de las acciones. En la acección forense, la palabra es empleada para significar el conjunto de jueces y tribunales, como la expresión, este año, la administración de justicia, la frase, estar en justicia, equivale a comparecer ante los jueces y magistrados. El sentido de la justicia es el punto de partida para el análisis de lo que es la justicia. Consiste en la institución emocional de un valor absoluto, que reclama un tratamiento igual para situaciones iguales. El sentimiento de lo justo nace espontáneamente en la conciencia del pueblo, así también el de la justicia. La idea de justicia, acepción amplia y restringida, la justicia es una armonía, igualdad proporcional o medida, armónica de cambio y distribución. Lo mismo en sentido restringido que en una acección amplia. Según Ulpiano, justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo. La justicia, la voluntad, perpetua, constante. Voluntad porque se refleja en la conducta de cada uno. Perpetua, la intención recta del sujeto y constante se debe preservar en ella. En sentido jurídico es el cumplimiento exacto de las obligaciones susceptibles de ser pretendido por otro. Elementos lógicos de la justicia. Alteridad o bilateralidad. Paridad o igualdad. Reciprocidad o correlación. Contracambio o compensación. Y remuneración. Alteración o bilateralidad. La justicia tiene una naturaleza esencialmente social y se desarrolla ahí donde se encuentran las acciones de varios sujetos con la función específica de señalar entre ellas un límite y armonía proporcional. No se deben establecer diferencias de protección jurídica para las relaciones humanas idénticas. Reciprocidad o correlación. El obrar de cada uno solo es considerado en cuanto se encuentra o interfiere el obrar del otro. A la exigencia corresponde una obligación. Al señorío la subordinación, etc. Cada uno vale como complemento del otro. Contracambio o compensación. Predomina la valoración de cada acto en cuanto constituye un medio de comunicación o interferencia entre objeto y sujeto. Remuneración es la existencia de que cada sujeto sea reconocido por los otros en lo que vale y retribuido con lo que le corresponde. Valores anexos. La justicia es el valor central supremo, sin prejuicio de otros valores que le crean las condiciones en que ella debe actuar y ellos son orden, seguridad y bien común. Orden es la organización de la sociedad para que pueda cumplir sus funciones. Seguridad es el conjunto de medidas indispensable para que el orden jurídico sea estable y duradero. Previene o castiga las violaciones de los derechos. Bien común es el bienestar y perfeccionamiento de la sociedad. Indica cierta dirección a la justicia. La de tener en cuenta los intereses de todos y no algunos solamente. Especies de justicia. General, particular. Justicia de subordinación y justicia social. General, si algo es debido a la colectividad entera por los miembros de la misma particular. Si lo debido concierne a individuos, se distribuye en justicia distributiva, justicia igualadora o correctiva, justicia comunicativa y justicia judicial. Justicia distributiva, consciente en una relación proporcional geométrica de acuerdo con la capacidad de los bienes. El que posee mayor riqueza debe contribuir más con el Estado que el que no tenga justicia igualadora o correctiva. Es la igualdad en las cosas o prestaciones que se dan o se reciben. Es reguladora de las relaciones intercambiables. Es válida para toda suerte de cambios e interferencias, tanto de naturaleza civil como penal. Se subdivide en justicia conmutativa. Se aplica en las relaciones contractuales y determina la igualdad y proporción entre las cosas cuando se dan por otras. Justicia judicial se aplica en el caso de controversias con intervención del juez para obtener la reparación de los daños producidos. Justicia de subordinación es la exigencia establecida por el Estado a cargo de todas las obligaciones para respetar la ley y prestar servicios en interés de la colectividad. Justicia social es una medida de seguridad más que de justicia. Justicia social para regular el orden, el bien común, las relaciones de los grupos sociales entre sí. La justicia debe ser social. Su ámbito de aplicación trascendió del individuo a la sociedad. La justicia es un deber jurídico de solidaridad y cooperación. Consiste en dar más a los que tienen menos. Símbolos y representaciones artísticas que representan a la justicia. La balanza, la letra E, la espada, la virgen y las diosas. La balanza, por la idea de nivelación de dos partes contrapuestas. La letra E, por su semejanza con. La balanza, la espada, símbolo de potencia y precisión en manos de la justicia. La virgen, símbolo de incorruptibilidad y ausencia de toda pasión. Y las diosas, temi, temis y astrea de la mitología griega. La equidad, etimología, significa igualdad, desarrollo histórico. En Grecia, se llama epiqueia y fue estudiada primero por Aristóteles, quien la definió como una dichosa rectificación de la justicia. Rigurosamente legal, la equidad se interesa por las circunstancias particulares del caso. En Roma, se llamaba aequitas. Era símbolo, era sinónimo de justicia y prudencia, dentro y fuera del derecho. Sin ella no se concibe el derecho romano. Gracias a ella, fue progresiva y racional. Se representa con la mujer con la balanza y la espada, pero sin los ojos vendados. Concepto es un criterio de justicia que se aplica para moderar el rigor legal y adaptar las normas generales a los casos particulares y concretos, previa apreciación de las diversas circunstancias para no causar un verdadero agravio de la justicia. Funciones de la equidad. Función correctora. Función supletiva. Función interpretativa. La función correctora consiste en la adaptación de una norma general a la circunstancia particular. Es adaptar el caso siguiendo los criterios previstos en el ordenamiento positivo. No supone modificar una norma legal. El juez, al decidir con criterio legal, debe ajustarse a la ley. El acto de justicia debe atender al espíritu de la ley más que a su contexto. Y cuando la aplicación literal de la norma conduzca a resultados contrarios, al fin de la ley corresponde a la equidad rectificarla. Función supletiva. La equidad es el sucedáneo de la norma ausente en los casos vacíos, lagunas o omisiones del derecho positivo, que no encuentran solución ni en la analogía ni en la costumbre. Función interpretativa. Sirve para desentrañar el verdadero significado y alcance de la ley. Evita consecuencias injustas que podrían derivar de la aplicación del texto de la ley. La equidad en la Constitución Nacional del 92 del Congreso Legislativo puede conceder amnistía, olvido o perdón de los hechos pasados es una medida de clemencia del Gobierno Nacional dictada en favor de reos acusados de delitos políticos. Del presidente puede conmutar penas y conceder indultos conforme con la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo con la ley. Se hace en nombre de la piedad cristiana y la civilización. El indulto es el perdón absoluto de la pena. Conmutación es el cambio de una pena mayor por otra menor.